chicos pim pum pan y así como quien es la que no quien es la que no quien ya empiezo con mi comentaba lengua como quien no quiere la cosa y hablando de trabalenguas estamos nada más y nada menos después de salir del world trade center que todavía sigo sorda por el ascensor inmundo ese en un edificio de cala traba chicos sí 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 así como lo escuchan santiago calatrava que es un arquitecto español que dicen porque me hablas de calatrava nada tiene que ver con licita guiani chicos primero y principal pero es el mismo arquitecto que hizo el puente de la mujer de buenos aires el del puerto madero vieron bueno hizo esta increíble estación también creemos acá que esperábamos a ver afuera que es mucho más tienda que parece un pájaro bueno así que estamos acá chicos nada más y nada menos en el world trade center adentro de esta estación hecha por calatrava estamos acá caminando en el world trade center chicos que bueno como les dije nada el edificio que hizo la traba y digo calatrava todo adentro de acá hay un shopping tenés locales en todos los pisos westfield shopping de si bien hay locales por todos lados este para que la gente gaste es así es como una consti con shopping imagínate lo que lo que dolaría me gusta que este lugar nunca ostenta nueva york siempre es como muy muy discreto sobre todo el tema de las estructuras con con los pesos fue un montón con los pesos por eso físicamente te pareciera como que por ejemplo el puente de la mujer está así y tipo y nada el regio flota pero pesa un montón y él genera esas cosas de figuras tipo súper largas 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 y que nada pareciera que se van a caer pero bueno no sucede y esto es lo mismo si lo vemos de acá ven tiene como la misma la misma intención del puente de la mujer vieron hay chicos cuánta cultura le juro que yo yo no entiendo cómo me entra todo esto adentro todo este saber a bien yo no puedo creer o sea vieron yo soy muy dilatada mentalmente muy vamos a hacer una toma de frente y hay gordo como andas por el programa chiquis chau después te firmo después te firmo fotógrafos por doquier en new york basta chiquis nada más edificio blan